En vos encontré un lugar donde nada puede hacernos mal Ya no busco respuestas, no miro hacia atrás En vos encontré un lugar Por vos aprendí a volar con mis alas gastadas y luchar Por lo que amamos, por lo que vendrá, por vos aprendí a volar Volverme loco al ver tu risa Cosas tan simples tiene la vida La verdad que me llena de felicidad haber compartido esta noche tan linda de música Y haber comenzado esta gira con un fin solidario en este lugar Así que muchas gracias, les mando un saludo muy grande y nos vemos pronto